Recuerden no hacer esto en sus casas Para este experimento vamos a utilizar alcohol Y un huevo Lo primero que hacemos es colocar el alcohol en un recipiente Ahora vamos a colocar un huevo Y esperamos un rato Después de un rato lo pasamos del recipiente con alcohol a otro recipiente Aunque no haya quedado bien cocinado ¿Qué? 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 Yo te dije que no lo hicieras Yo te dije Recuerden no imitar nada de lo que hacemos en sus casas Ninguno de los experimentos que hacemos son seguros Bueno quizás algunos pero no lo hagan en casa No 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 No